bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 en los años 80s la crisis en la unión soviética se acrecentaba cada vez más tanto fue así que la producción de bebidas blancas empezó a disminuir a niveles alarmantes pero no por falta de demanda sino porque las empresas se fundían la situación fue tan grave que el gobierno tuvo que buscar formas de mantener feliz a la población fue así que en 1989 la unión soviética le otorgó a la compañía pexi 17 submarinos un crucero una fragata y un destructor a cambio de que pudiera venderse pexi en la unión soviética este intercambio comercial convirtió a pexi en la sexta potencia militar más grande del mundo en aquella época número 2 el restaurante más caro del mundo se encuentra en ibiza su nombre es sublimation y le pertenece al reconocido chef paco roncero comer en este lugar cuesta exactamente a día de hoy 1500 euros por persona la razón este establecimiento que desembarcó en ibiza en 2014 concretamente en el heart rock hotel fusiona tecnología arte y gastronomía ofreciendo una experiencia en la que los comensales son guiados con ayuda de unas gafas de realidad aumentada el restaurante sólo cuenta con una mesa para 12 comensales y con una función cada noche con música luces y proyecciones que transportan a los clientes a lugares recónditos del mundo número 3 el célebre escritor de novelas de terror stephen king padece trisca y decafobia un miedo irracional al número 13 le aterroriza tanto que nunca deja de leer o de escribir si está en la página 13 o en alguno de sus múltiplos y continúa hasta que llega a un número seguro la trisca y decafobia puede ser desarrollado por alguna creencia popular superstición o experiencia negativa ya que popularmente se cree que el número 13 trae mala suerte número 4 seguramente hayas visto la película happy feet o rompiendo el hielo según de qué país seas esta película que cuenta las aventuras de un joven pingüino está basada en comportamientos reales de los pingüinos ya que estos animalitos no sólo tienen una única pareja en su vida sino que también pasan mucho tiempo buscando una piedrita para declararse y expresarle sus sentimientos a su potencial pareja número 5 una vez el emperador romano calígula declaró la guerra nectuno el dios de los mares según la mitología romana la decisión fue tan bizarra y sin sentido que obligó a sus soldados a correr hacia el océano y apuñalar el agua luego calígula declaró la victoria y le ordenó a todos los soldados a recoger todas las conchas marinas que encontrarán como símbolos de victoria ante el poder de los dioses número 6 la tragedia del titanic fue conocida a nivel mundial y existen muchas razones una de ellas fue la particular situación que se vivió en los últimos minutos antes de que se hundiera para siempre ya que los músicos decidieron tocar sus instrumentos hasta el último momento la repercusión fue tan grande que el violín que sonaba en ese momento se subastó en 2013 por 1.7 millones de dólares la casa de subastas que se encargó de venderla tardó siete años en demostrar que el violín era auténtico y que pertenecía al líder de la banda del titanic número 7 todo el mundo pronunció mal el nombre de lord voltemort y lo siguen haciendo esto molestaba mucho a jk rowling por lo que en el 2015 reveló cómo era la correcta pronunciación se supone que realmente no tienes que pronunciar la t del final ups número 8 la franquicia de disney es increíblemente exitosa no sólo por la cantidad de entradas de cine que vende por cada película que lanzan a la pantalla grande sino por todo lo que conlleva eso un ejemplo es que durante los cinco años posteriores al estreno de cars disney vendió merchandising de la película por un valor de más de 10 mil millones de dólares número 9 el menú básico de mcdonald's constaba al principio de perritos calientes no hamburguesas un poco raro no número 10 en el día a día no nos damos cuenta pero hay cientos y miles de pequeños bichitos que viven en nuestra cara y se comen la piel muerta se denominan ácaros de modex y cuanto más adultos seas más tienes en los folículos a veces se transmiten por contacto de piel a piel cuando damos un beso o saludos a alguien pero no te preocupes la presencia de estos ácaros es algo muy normal y son inofensivos para la mayoría de las personas número 11 existía una máquina de bebidas misteriosa en copital hill estados unidos esta máquina expulsaba latas de soda misteriosas por 75 centavos lo raro es que estuvo ahí por más de tres décadas pero nadie sabía quién era el dueño o quién la abastecía de acuerdo a un portavoz de la ciudad no había permisos registrados para la máquina por lo que decidieron retirarla una vez que el fenómeno se hizo viral en internet número 12 daniel radcliffe el famoso actor principal de la saga de harry potter se suponía que debía llevar lentillas o lentes de contacto verdes en todas las películas de acuerdo con la descripción del personaje del libro sin embargo le parecían tan terriblemente incómodas que los directores tuvieron que tomar la decisión de obviar esta descripción y no hacer caso al libro a fin de cuentas a medida que se lanzaban las demás películas iban surgiendo cada vez más inconsistencias entre estas y el relato original número 13 la sagrada familia una basílica en barcelona españa ha estado en construcción desde 1883 y ha estado rodeada de grúas y cables desde entonces pero hay buenas noticias se estima que el 2026 podría ser el año tentativo para terminar la basílica entera lo cual es bastante significativo ya que ese año se cumplirían 100 años de la muerte de su arquitecto anthony gaudí número 14 existe muchas formas de morir realmente insólitas una de esas es la sobredosis fatal de agua es decir literalmente morir por haber bebido demasiada agua este tipo de muerte que oficialmente se conoce como hiponoma tremia ocurre cuando los niveles de sodio descienden y acaban siendo extremadamente bajos en 2007 una mujer bebió seis litros en aproximadamente tres horas durante un concurso para ganar una nintendo wii lamentablemente sufrió de vómitos y murió horas después número 15 en algunas sociedades se creía que los tomates eran venenosos no fue hasta el momento en el que los europeos llegaron por primera vez a américa que descubrieron que no tenían efectos secundarios vieron como las culturas aborígenes comían tomates sin problemas pero aún así su forma y su textura les hacían sentir desconfianza sólo se animaron a probarlos después de observar durante meses que los pueblos originarios los comían sin que tuvieran efectos negativos esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades nos vemos en la próxima